Porque Cristo está adelante en la nube de nuestra vida, María es quien nos lleva y nos salva, nos lleva hasta Él y después San Vicente porque Él sirvió a María para llegar justamente hasta Cristo Jesús. Este será el orden de esta cruz procesional o de esta procesión en este momento. Cruz procesional, Nuestra Señora de Rosario y San Vicente de Paúl. Dios te salve María y de la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué vamos a cantar a María? Vamos a decirle a María que estamos felices de que camine con nosotros, que somos un pueblo, un pueblo profundamente mariano que hoy quiere también darle gracias por estar con Él y de su amor maranal, llegándonos en el escétero a mamá María. Le cantamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!